Instituto Estatal Electoral de Nayarit lanzó la convocatoria del concurso de cuento, fotografía y fanfiction con diversas temáticas para promover actividades cívicas y culturales entre la niñez, la juventud y ciudadanía nayarita con premios en efectivo de 4 a 5 mil pesos para los primeros lugares. El concurso de cuento denominado Todos los niños y niñas somos iguales ante la sociedad deberá enfocarse en el valor de la igualdad. Podrán participar los niños y niñas de escuelas primarias en el estado de Nayarit. El concurso de fanfiction Inclusión de Personas en Estado de Vulnerabilidad podrán participar residentes del estado o en el extranjero. Son relatos de ficción escrito por fanáticos de una película, novela, programa de televisión o cualquier otra obra literaria o dramática. El concurso de fotografía se realiza por cuarta ocasión con el nombre de Igualdad e Inclusión de los Pueblos Originarios. Los trabajos podrán ser entregados antes del 8 de abril en las oficinas centrales del Instituto Electoral de Nayarit en Tepic, vía correo electrónico educacioncivica.ieen.gmail.com o por medio del WhatsApp 311-235-2722. Las bases de las tres convocatorias están en la página web del Instituto Electoral de Nayarit y en las redes sociales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.